Muy duro está eso, védalo ahí, tirado en el piso ahí y sin moverse, ¿qué es lo que hace un palomo rojo? Porque son de los cabines de tu papá, el palomo lo vas a ver arriba, que está arriba. El final de la conquista, vamos a hacerlo de conquista. Estos son los balos rojos, estoy trabajando con ellos, entre consanguíneos y eso, pero aquí voy a hacer un tiro abierto, porque esta paloma es de un amigo mío que me regaló esta roja. Y yo voy a hacerla, a trabajar abierto con los rojos. Esta paloma me la dio un amigo mío, que es Ejito en Cristalero, y yo la tengo echada con consanguíneos de los rojos. Y aquí, puedes ver, aquí abajo, está el consanguíneos de los negros viejos. Para el señal. Esta es una de las ruinas, que son del católico, la urina Murchirroa, que yo la trabajo con los negros. Este es el consanguíneos de los negros viejos, con la urina, que se la voy a echar ahora, como sé que es toda la muda, porque aquí ha habido problemas con las mudas. Como por los cambios de comida. Entonces todos estos palomos van a trabajar entre ellos. Te voy a enseñar aquí, este trabajo que yo voy a hacer ahora. Los consanguíneos de los negros, negros las manchas, por el negros viejo, que es el católico negro viejo. Es un trabajo que siempre he hecho, que aquí donde salió el pato, salió el negro, donde le vendía papito el rombo. Ahora vas a ver negros allá arriba. Y los negros cada uno que están aquí. Estos palomos yo los tengo, ya los preparé ya, ya los volé y ya sé cómo vuelan, porque aquí todo tiene que volar. Yo soy un palomero que todos los vuelo ahora los vas a ver allá arriba. Ahora mismo en este momento que estamos aquí viendo el palomar, uno de los palomos que yo tengo para competir este año, está cogiendo una paloma, el que cría conmigo la tiene allá arriba, que está criando conmigo. Para ver si la cogemos cajonada, una palomita azul que está con un palomo ahora mismo yo bajé, porque la paloma está eriquita, una pichona nueva y la trajo así, la está metiendo en el cajón. Ahora esto, esto es de los gavinos viejos que usted vio, que son de los gavinos de tu papá, el palomo lo vas a ver allá arriba, que está allá arriba. Y estos son los pintos negros, que yo hago de los negros con los blancos. ¿No ves? Esto es de los negros con blanco. Esto aquí es la línea de las metralletas con los alcapones, un cor sanguíneo de Altañán, un palomo que yo tuve muy bueno aquí, que compitió hoy en el meñique, que son metralletas católicos. Que estos yo los trabajo con la línea de metálicos alcapones. Y saco los cenizos, carayos, el que está traiendo paloma es un palomo cenizos, eso. Esto es el trabajo que yo hago con esta gente, igual que este. Este también es eso. Igual que ya esto es, este palomo con vasos, el chocolate, que ya esto es el trabajo que yo tengo con Mike, que es Sijú, metralletas y católicos. Sijú, metralletas, pegaduro con católicos. Sijú, metralletas, que salen los compatas estos. Que allá está el macerati y los palomos estos. Este también es, este palomo enpedrado. Lo saco el Lolo y el flaco, que es de los palomos de pegaduro. De pegaduro viejo Mike, con las palomas enpedradas de aquí. Que lo tiene el flaco y el Lolo, me dio este palomo que no le gallaba y yo lo trabajé. Esto es el católico burro. Este es el consanguíneo católico viejo, que son humados de vino. Aquí está el negro caos. Míralo. Este es el negro caos, que son ariscos. Son palomos que son muy ariscos. Son palomos que son muy buenos movimientos en el aire. Este tiene que ver con el palomo negro que yo le di a tu papá. Y después cuando ese fue lo quito y no sé por dónde estaba el palomo. Yo sí me quedé con los gavinos. Con los dos gavinos. Y ese le dio los gavinos. Estos son varios rojos también. Esta era una pistona hembra que salió macho. Lo bajé. Porque tenía mucho y no me cabía en el aire. Y este huele, este con sanguíneo de espuma. El blanco este. Este es el palomo blanco. Con sanguíneo de espuma. Con bucebio. Ya todos estos volaron. Esta es una paloma ceniza que está hecha con este palomio. Este es el palomo fumado. Aquí cogió unas cuantas palomas. Que es el del murciélago. Rimoza poste. De los más viejos a la ganastilla. Porque tiene todo eso adentro. Y esta que es con sanguínea de metálico. Y están echados para sacar. Mira el palomo que yo te enseñé al principio del video. Con el palomo. Míralo ahí tirado en el piso. Que no le interesa nada. Míralo. Fíjalo para que tú veas. Estos palomos no se levantan del piso. Cuando tienen la paloma. Míralo ahí. Tirado en el piso ahí. Y sin moverse. Que es lo que hace un palomo rojo. Este es el padre de un negro que está arriba. Que está juguando. Que va a competir. ¿Va a competir este año? Este año. Yo competo el día 5. En la competencia que se hizo entrar cargado. Vamos a pasar palomas y tirar palomas. Que es la que me gusta. Ahora si no traes palomas. No a vueltas te vas. Y la competencia es a 3 horas. ¿A 3 horas? A 3 horas. A la competencia. En esa competencia está Rey. Está Mike. De la Jata. Que esa la logró hacer Borrotto. Que hizo 3. Borrotto hizo 3 competencias. 4 grupos. Por municipio. Que del 1 al 3. Después van a la Gran Champions. Que los primeros 3 lugares de cada sociedad. Discuten al final la Champions. Pero ¿cómo es la Champions? Bajo el reglamento que hizo Borrotto. Donde no hay ataque. Donde no hay peor. Donde no hay vuelo elegante. Ahí no hay nada de eso. Ningún atributo de eso. Lo que es. Que el palomo tenga todos esos atributos. Pero tiene que traer la paloma. Si no trae la paloma. En 6 horas que lo pillan. En 2 vueltas. Ya queda descalificado. Ah, ya. Que obligando a que traigan paloma. Porque tú puedes hacer cantidad de cosas. Muchas fanfares en el aire. Pero no trae paloma. ¿Me entendiste? Sí, sí. Exponen todos los atributos. En función de traer una paloma. Entonces. El final de la conquista. Vamos a hacerlo de conquista. Palomo. De grupo. BPL. De palomo. De seductor. De Guanajoba. De Barra. De Hurtur. De Pedado. Que todo eso. Lo está dirigiendo Borrotto. En un solo reglamento. Que lo único que vale es esto. Entrar cargado. Pasarla. Repetirle. Tirarla. Encajonarla. Si te tiras. Te fuiste. Si en 20 minutos. Te queda tirado el techo. Te fuiste. Y si a las dos vuestras. No traes palomas. Te fuiste igual. Muy duro está eso. Ya pegaste. Ya atacaste. Ya tienes que alar. Para traerla para tu casa. No puedes seguir. Atrás de la paloma. Atrás de la paloma. Hasta la hora y media. A la hora y media. Un palomo ya lo que está botando el celo. Y al botar el celo. Lo que hace es pegar y atacar. Pero ya a las tres horas. Ya tiene que empezar a robar. Por eso que se hace a tres horas. Porque la gente lo que hacen es levantar del celo al palomito. Le meten pastillas. Le meten cosas. Entonces lo que sueltan es un palomo. Que está atrás de la paloma. Atrás de la paloma. Atrás de la paloma. Atrás de la paloma. Y esos palomos te ganan un campeonato. Ya todo el mundo tiene líneas buenas. Ya todo el mundo tiene la cola tumbada. Ya todo el mundo tiene el techo vuelo. Ahora lo único que falta es meter gol. Porque todo el mundo tira puesta. Y la tira para arriba. Y la tira para el lado. La falló. Ay, la falló. Los pelos. No la metió. Si no mete gol. Están presos. Este palomo. Es otro palomo. De los que son de los rojos. Los altos son los rojos ligados. Con otra paloma. Con un palomo que era muy bueno. De Armandito. Que es Atachete. Que se le sacaron hijos. Atachete. Y yo tuve una hija. Atachete. Cuando él se lo vende a Lambe. Y yo esa paloma azul para el chocolate que salió. Que era liada de los míos con este Atachete. Yo se le eché a uno de los rojos. Y salió la madre este. Y lo volví para arriba de los rojos y salió este. Que fíjate que todos son largos. Se parecen a estos palomos. Porque son muy largos. Déjame ver si este palomo se acciona. Para que tú lo veas. Esta es una michona. Que está trabajando porque tiene muda. Esta es de los canólicos también. Y este es el palomo. Míralo por aquí para que lo veas como acciona. No es que es enamorado. Aunque ella haga lo que haga es enamorado lo que tiene dentro. No lo hace más nada. La pichona se arrastra. Mira el otro tirado en el pie. No es que es la acción de acurrucarse con la paloma. No de molestarla. Este es el reproductor. O las palomas que están aquí y algunas que están arriba. Que te las voy a enseñar ahora para que tú las veas. Y para que veas lo que están en la caliente. Ya que están más un petito. Y ahí están los palomos viejos que tengo en la jaula esa. Que son los que van, que son reproductores. Va a otro barrio. Mira el gavino que era de tu papá. En la punta del gavino. Ahí hay otros hijos de ese palomo. No, que son da bien. Ya. A lo bien. Sí. Ya ese palomo es uno de los que tenemos preparando para competir. Los fumillamos y los tortamos para que se sequen. Ya. Ahora esta paloma que entró es una de las palomas que están ahí para las pruebas que hacemos nosotros con los palomos. Pero hoy hay las palomas aquí. Que esa ahí es la liblanca. La colestralla esa. Esas palomas son de rayos, vuelos, techo vuelos. Sí. Que son de vuelos altos. Una paloma. Tú vuelas bastantes palomas aquí en Torre. Sí, aquí. Aquí nos vamos atrás de nuevo. Mira. El que está suelto para fumillar, mira, mira. Mira. ¿Lo viste? Sí. Nosotros volamos todos los que están en la cajonera que tú ves allá. Ajá. Y en esta que está aquí. Hoy fue un día de fumigación. Sí. Ahora yo voy a recoger todos los palomos. Y ahí en ese cajón que está capillado, mira. Ajá. Sí. ¿No ves? Sí. Pero ya la paloma que se está cogiendo está ahí. Pero esto es una pichona que parece que estaba media perdida y estaba por el palomo y la trajo el palomo que estaba suelto. Aquí sí hay hembra para robar que están ahí. Sí. En el cajón ese ahí. Ajá. Aquí sí se embrea con hembra. Pero que casi nadie te embrea con hembra porque le tienen miedo a los métodos de captura. Como la hembra para robar tiene que caer. Y hacer viaje. Ya en esa primera caída te la cogieron. Y no le da tiempo a que ella faena el palomo. Sí. Porque antiguamente se cogía mucha hembra porque la gente te arriesgaba la hembra. Caía tres o cuatro veces y te llevaba el palomo. Y después no venía más. Porque se ponía madrera. Pero ya no pasa eso. Ya desde el primer instante te la están agalando con una champelona esa con un. Con una mariposa. O te la están agalando con un catablum. O te la cogen con una argolla. Y no hay chance para que la paloma funcione. O te la cogen con una argolla.